Días pasados, se realizó con éxito la conferencia de prensa de la entrega de premios David Awards Uruguay 2007, premio que otorga la Confederación Mundial de Negocios a la excelencia empresarial. La misma se llevó a cabo en las instalaciones del Radisson y contó con la presencia de reconocidos empresarios. Este reconocimiento conlleva a muchos beneficios para las compañías premiadas.